Saludo cordial para todos y bienvenidos a la información para el día de hoy con temas importantes que vamos a tratar. Por ejemplo, la gran pregunta es ¿Cuál es la amenaza real para el dólar y cómo está el panorama para esta divisa en el mundo? Entre otros temas de interés para ustedes en Noticias Internacionales Mundo y Noticias de Última Hora. Muchas gracias por su audiencia y esperamos que este video sea de total agrado para ustedes en nuestro canal y en nuestra página Noticias Internacionales Mundo. Continuamos con más noticias internacionales. Lo primero que voy a decir y me excusan si no hablo con nombres directos es por temas del algoritmo, pero ya muchos que nos siguen nos conocen cómo es el tema de nuestras emisiones. Para evitar que seamos en pocas palabras censurados, debemos iniciar hablando del problema que se viene para la hegemonía del dólar. La primera pregunta que les hago a ustedes amigos. Estamos en una inminente guerra económica teniendo en cuenta el panorama que muchos de ustedes conocen y es resultado de las presiones de tipo sancionatorias y restricciones económicas para muchos países, incluyendo Rusia, China, caso por ejemplo Venezuela, Irán, Nicaragua, Corea del Norte, etc. ¿Para dónde voy? Ahora con todo este movimiento de la seda, de la ruta de la seda, y la unión de los países que no profesan las políticas del país del norte, han visto a través de la multipolaridad como ese plus para ir en busca de su propio desarrollo, que al lado de el sheriff no lo pueden hacer. Ustedes saben a quién me refiero. Y prueba de ello, son los últimos reportes que se están viendo de cómo está siendo el comportamiento del precio de la divisa del norte en las bolsas de valores. El tema de las sanciones a Rusia por la invasión al país ucraniano, sanciones impuestas por la Unión Europea, que a la final puso a todos los países neutrales a repensar en la situación, de continuar así con el tema de las presiones económicas, a buscar una nueva era de cambio para sus economías. Y que vieron en el bloque que ha conformado Rusia, China y los países emergentes, casos como por ejemplo Brasil, que ha querido liderar el tema del BRICS para América Latina, como esa opción para apartarse de ese tormento impuesto por el Tío Sán, con el fin de conservar la hegemonía del dólar, que estamos hablando que son las sanciones para quienes, bueno, no quieren seguir los lineamientos internacionales impuestos a través del unilateralismo. ¿Hasta dónde puede llegar el liderato del dólar? Esa es la pregunta. ¿Cuánto puede sufrir los países que dependen del dólar ahora con el nuevo bloque conformado por Rusia y China, India, Brasil y los países que se están sumando para destronar al dólar y los efectos que tendría para esta moneda y para la economía de los norteamericanos? Antes de continuar, nos llama la atención este titular de un diario occidental en donde habla de la mala gestión del dirigente del norte. Ustedes saben a quién me refiero. Habló un senador republicano, Tom Cotton, que dice y asegura que muchos países como Brasil y Emiratos Árabes se han unido a China, incluye a los Emiratos Árabes por la debilidad del presidente demócrata. Cotton habló con Fox News lo siguiente y cito testablemente las palabras. El legislador de Arkansas mencionó que se estaba formando un eje del mal cada vez más centrado en Pekín. Está surgiendo una gran parte por la debilidad del presidente Joe, su tendencia a culpar primero a Estados Unidos y a nuestros aliados, declaró. Indicó que por la incompetencia del mandatario, ahora Brasil, que tiene un presidente de izquierda, Lula da Silva, ha girado hacia China. Es de izquierda, es crítico, sino abiertamente hostil, hacia Estados Unidos, dijo. Afirmó que Lula es el típico líder de izquierda que ha llegado al poder en los últimos años en América Latina sin que Biden dijera ni una sola palabra negativa sobre ellos. ¿Y qué ocurre? Lo ves salir corriendo hacia Pekín o dar la bienvenida a barcos de guerra iraníes en América Latina, lamentó. Durante la visita a China, el presidente de Brasil llamó el jueves a que se abandone el uso generalizado de la moneda del norte, que a su juicio amenaza el futuro de la humanidad e instó a la creación de una única moneda del bloque llamada BRICS. Cotton también expresó indignación porque hay informes que sostienen que Emiratos Árabes Unidos aceptó presuntamente aliarse con Rusia contra las agencias de inteligencia de Estados Unidos y el Reino Unido, algo que Abu David desmintió a sí mismo. Dijo que el éxito de China en el acercamiento entre Irán y Arabia Saudita socava los convenios de normalizaciones de las relaciones en Oriente Medio, conocidos como Acuerdos de Abraham y firmados en el 2020. Frente a estos hechos, el senador sugirió cada vez más, se está viendo a muchos socios y aliados tradicionales del norte, cubriendo sus apuestas porque están preocupados por la determinación y la fuerza del norte bajo la presidencia del demócrata. Esto quiere decir, amigos, bajo la perspectiva de los expertos, que ya están haciendo, como dicen en México, aguas, estas relaciones de los países que se ven afectados con las sanciones, la unión con la ruta de la seda al dólar, que hasta durante muchas décadas se había proclamado como el rey de la Reserva Mundial y que por la crisis en Ucrania, las mil y unas sanciones que se han impuesto a Rusia para aplacar el rublo no ha servido para nada. Al contrario, lo han fortalecido al presidente del país siberiano, por lo menos en su reciente informe lo ha dicho de esta manera. Durante todo el año pasado hemos visto que las empresas nacionales conservan su fuerza laboral en la medida de lo posible, pero actualmente, debo decir que tenemos los indicadores de desempleo más bajos históricamente. Lamentablemente hay una cierta falta de especialistas y hay tres objetivos que tenemos que abordar. En primer lugar, abordar el déficit de especialistas en aquellas áreas donde todavía existe un mayor nivel de desempleo. En segundo lugar, debemos introducir activamente tecnologías que nos permitan ahorrar capital y recursos. Esas fueron las palabras del presidente Putin, lo que demuestra que a pesar de todo el engranaje de sanciones, la economía del país ruso sigue rampante y sin problemas. De otro lado, el presidente o expresidente más bien de los Estados Unidos, Donald Trump, en las últimas horas también habló casi en la misma línea del republicano a nivel de tema económico. Somos una nación en decadencia y Trump reveló cuál será la mayor derrota de Estados Unidos en 200 años. El magnate señaló que como resultado de la política internacional del actual presidente demócrata, Rusia se une con China, algo que describió como impensable. El gobierno actual ha infligido daño de su historia a Estados Unidos internamente, como en su política exterior afirmó el expresidente. Cito las palabras. Estados Unidos es un desastre. Nuestra economía se está estrellando. La inflación está fuera de control, declaró Trump, hablando en la Conferencia Nacional del Rifle, en una organización numerosa que une a los partidarios del derecho a poseer armas. No creo que pueda. El expresidente duda que Biden sea capaz de presentarse a las próximas elecciones. Dijo que no cree que pueda. Duda de que el actual presidente se presente a los próximos comicios. Nuestra moneda se está estrellando y pronto dejará de ser el estándar mundial, lo que será nuestra mayor derrota en 200 años, diciendo que es impensable hace algunos años que eso pudiera suceder, pero está sucediendo ante los propios ojos del demócrata, lo dijo el candidato republicano para las elecciones presidenciales del 2024, señalando que como resultado de la política internacional del actual presidente demócrata, Rusia se ha unido con China, algo que describió como impensable. Arabia Saudita, Gran Pueblo, se ha aliado con Irán, China, Rusia, Irán, Corea del Norte, se han juntado con una coalición atrasadora y constructiva. Continuó diciendo, resaltando que cuando él era presidente, no se oía hablar de que Rusia invadiera a Ocrania o China tuviera ni siquiera la idea de asaltar a Taiwán. Trump aseguró que el 2024 será el año en que va a derrotar a los demócratas que los calificó de globalistas y destructores de la nación, así como de reconocerontes y titianos. Muy bien, rescatando un poquito de lo que dijo Donald Trump, pues también anda la preocupación de lo que viene a ser el comportamiento de la economía de los Estados Unidos y de cómo al mando del presidente demócrata, pues viene recibiendo estos golpes por parte de las naciones que están en estos momentos en construcción de sus propias economías. Y este tema del manejo, por ejemplo, de las sanciones para las naciones que no promulgan con las políticas económicas de la élite del norte ha conllevado a que se declare literal una guerra económica abierta. Una guerra económica abierta entre los bloques en donde de forma concreta cada uno utiliza sus armas como lo vea conveniente. Norte, por ejemplo, al dólar diseñado después de la Segunda Guerra Mundial, creándose el Fondo Monetario Internacional y las otras instituciones saben que es el Fondo Monetario Internacional, el Banco Mundial, en donde se creó toda esta infraestructura financiera que debería de dar una cobertura a todos los países del mundo. Pero según los expertos, bajo las circunstancias actuales de la crisis en Ucrania y las sanciones contra Rusia, se nota que esta arquitectura económica está al servicio de los Estados Unidos. Puntualmente, Rusia está sabiendo utilizar la estrategia económica orientada a desdolarizar su economía. ¿Cómo? Utilizando menos la moneda o la edifisa del norte, utilizando más el rublo y las monedas como el yuan, para transacciones de monedas bajo las ventas de materias primas o bienes que suministran a sus aliados. De igual forma, viene actuando con China, que aunque no está sancionado económicamente por el norte, más si le han aplicado restricciones a empresas tecnológicas para suprimir la adquisición del tema de semiconductores, han visto que esta actitud hacia los países que quieren tener una independencia financiera del dólar puede estar peligrando para los próximos años. Y por eso han decidido tomar acción y frente a estos pasos que viene ejerciendo a modo de expresión Washington. Y entonces, en ese orden de ideas, es que hay una tendencia a querer desdolarizar las economías de muchos países con el uso de sus propias monedas, apartando al dólar gradualmente, quitándole peso mundial a esta divisa. Y aquí muchos seguidores se preguntan, ¿hasta qué punto puede ser exitoso el multiporalismo o el BRICS, con la creación única de esta moneda mundial en paralelo al dólar? Para los expertos, aducen que no es nada sencillo implantar una nueva medida económica para los países que van en la vía de la desdolarización, pero que se viene realizando desde las sanciones impuestas por el gobierno norteamericano por la anexión de Crimea a Rusia en el 2014. Y lentamente Rusia ha comenzado desde este tiempo a desdolarizar su economía, y ahora la crisis ucraniana ha acelerado este proceso. E insisten en que a Putin no le quedó más remedio que apretar el acelerador con Xi Jinping para la creación de este nuevo modelo de desarrollo económico que viene caminando con la ruta de la seda y que cada vez se vuelve más inquietante la evolución rápida que viene teniendo estos cambios para el modelo implantado por Estados Unidos para el mundo, que es el unilateralismo. Aquí se ve a Brasil y China, el anuncio del comercio bilateral con moneda, como el real y el yuan, sin el dólar de por medio. Esto, de todas formas, preocupa a los norteamericanos, según los expertos. Ahora, no sé si ustedes se acuerdan, recientemente el mismo senador norteamericano, a quien me refiero es a Marco Rubio, anunció recientemente que con todas las declaraciones y convenios de Brasil y China abren la posibilidad a que si estos cambios se dan, llevarían a un camino al norte, a que en cinco años ya la nación líder, potencia mundial, a la cual sirve como senador, no tendría como sancionar a estos países dentro de cinco años, todo porque tendrá una situación financiera paralela a las instituciones que controlan los norteamericanos. Dentro de cinco años no tendremos que hablar de sanciones porque habrá tantos países que operen en monedas distintas al dólar que no podremos sancionarlos. Hoy Brasil, Brasil, el país más grande del hemisferio occidental al sur de nosotros, ha firmado el acuerdo comercial con China a partir de ahora, comerciarán en sus propias monedas, están creando una economía secundaria en el mundo, totalmente independiente a nosotros. Dentro de cinco años no tendremos que hablar de sanciones porque habrá tantos países que operen en monedas distintas al dólar que no podremos sancionar. Uno de los temas claves del multipolarismo es la cláusula de que no habría sanciones a los países en vías de desarrollo, no de ninguna índole. Lo cierto es que Marco Rubio muestra su preocupación ante esta situación. De otro lado, la situación del sistema bancario del norte es inquietante y sumamente peligroso, aunque desde la perspectiva del director de la Reserva Federal, John Powell, dice que la situación es estable. Otros informes no corroboran esta situación. Nos referimos al tema de la quiebra de bancos y el retiro de ahorros de muchos clientes de las entidades financieras de la potencia del norte. Estamos hablando de Estados Unidos. Para los expertos, esto debido al aumento de las tasas de interés más las grandes pérdidas de valor de las inversiones de los usuarios. Todo este tema, para los expertos, limita al sistema financiero mundial para financiar los mercados, a las compañías y a las personas, lo que genera un alto impacto para la economía del norte, con el agravante de que las cosas pudieran no seguir mejorando para los próximos meses durante todo el 2023. Y ahora el fantasma de la recesión está asustando a muchos. Y ahora la pregunta es, no cuándo va a llegar la recesión, sino cuánto o qué tanto va a impactar la economía. Desde el gobierno han dicho que se garantiza la estabilidad del sistema financiero en el norte. Y el hecho de que se presentara la quiebra de dos importantes bancos no significa que sea significativo, valga la redundancia, para el sistema financiero norteamericano. Ahora, importante amigos, este tema, y esto pues obviamente nos atañe a todos, y hay que seguirle los pasos. Nos llama mucho la atención esta información que proviene de expertos del programa The Mexican Family, fuente altamente creíble, que hace una valoración hacia encaminada de dónde va la imagen del dólar. Según este artículo, dice que la Reserva Federal de los Estados Unidos ha anunciado la creación del dólar digital llamado FedNow, y marcará la nueva era de la humanidad, pero sin efectivo. Pero sin duda, quienes lo utilicen van a ser rastreados y catalogados. En medio de esta dura situación que enfrenta el dólar a nivel mundial, todo porque los países emergentes ya han comenzado a utilizar sus propias monedas para transacciones internacionales. Y a esto se le suman los aumentos del comercio de las criptomonedas. Expertos aseguran que la impresión descontrolada del papel verde ha conllevado a su misma devaluación. Esto de la devaluación hay que verlo desde la perspectiva de las ventajas y las desventajas. Un dólar más débil, según los expertos, podría aumentar el valor de las monedas locales y podría mejorar la capacidad de muchos de nosotros para comercializar con otros países. Y por otro lado, el tema del comportamiento de la inestabilidad económica en el norte puede tener efectos financieros, sobre todo porque en muchos de los países en el mundo estarían ligados al dólar que dependen en gran medida de la inversión y del comercio con los Estados Unidos para poder subsistir. En ese orden de ideas, hablando del tema de la hegemonía del dólar, lo han socavado desde las mismas políticas represivas que han implantado a las naciones del norte que no están de acuerdo con Washington, con que se use el dólar como herramienta de presión al igual que su ejército, pero más el dólar para ejercer dominio y poder global. Dicen expertos de canales económicos que ven como desde el norte quizás no vieron los alcances de esta forma, quizás no vieron los alcances de esta forma de actuación frente a esta nación que consideran rebeldes y que a través de las sanciones han generado una enorme desconfianza en la economía mundial, pero sobre todo en las economías emergentes. Lo que a la vista se ve que desde esta perspectiva no hubo un análisis propio del sistema financiero mundial sobre los pro y los contra de este tipo de embalajes contra estas naciones con sanciones que puso en alerta a toda la economía global y desde ese punto de vista el hecho de que se haya constituido los BRICS y que se esté iniciando la comercialización entre estas naciones mencionadas, China, Rusia, India, Brasil necesariamente ya tiene una importancia económica y un comercio bilateral de trascendencia. Es decir, ahora el tema es de la alianza entre los países árabes y Rusia que han tomado también el control del precio de lo que es el precio del petróleo, el posible recorte de la producción en la producción de el oil puede conllevar a niveles récord de este suministro y por eso apuran desde los BRICS que comanda la presidencia. Ahora la expresidente de Brasil Dilma Rousseff para liberarse de todo lo que tiene que ver con el yugo del dólar para sus economías. Importante este tema amigos, el norte en estos momentos según el balance de los expertos ha perdido poder de lo que es la OPEP la participación ha perdido poder que era clave desde 1945 para su base económica y estratégica geopolítica es decir, Rusia y Arabia Saudí ahora están más empoderadas y ya digámoslo así definitivamente Arabia Saudí y Moscú ya están tomando decisiones sobre los precios del petróleo que ahora mismo está con esta preocupación desde Washington y ojo porque se está planteando lo que serían las consecuencias que podría tener el propio inversor para la economía en un movimiento en donde la OPEP está virando el movimiento que quieren hacia Arabia Saudí ya fuera del entorno de la influencia de la política estadounidense y sobre todo Vladimir Putin de Rusia hizo el cálculo de que se está haciendo con Estados Unidos el 2 de abril por ejemplo hubo un movimiento de reducción de 1,6 millones de barriles diarios de petróleo esto significó un aumento de 5 dólares el barril lo que se comenta es que por cada movimiento de la OPEP que vaya haciendo para impulsar el precio del petróleo en estas cantidades la inflación estaría empoderando perjudicando en el entorno de 0,2% es decir un drama no va contra el esfuerzo de la Reserva Federal en Estados Unidos sino donde impacta más en Europa es ahí en donde el cálculo está yendo al 0,4% o sea el efecto de la subida de los precios afectará en Estados Unidos pero más en Europa en lo que está diciendo el informe del 0,4% y solo podría paliarlo lo que en estos momentos también dicen los expertos sería el movimiento en reforzar el precio del euro frente al dólar y a la hora de la compra del petróleo ese efecto inflacionario de los precios vería compensándolo a las economías de Europa es decir el efecto desinflacionario del euro frente al dólar por el tipo de cambio pero prácticamente el panorama todavía es peor para el norte sobre todo cuando se ve el movimiento de reducción lo que se estaría mirando y de que se está hablando es que Arabia Saudí ha preferido intentar o digámoslo así reinventarse su economía llegando a acuerdos puntuales en el entorno de China en el entorno de Irán en el entorno de Rusia y salirse definitivamente de lo que es la estela que estaba marcando la alianza con el norte que es lo que estaría dejando este panorama de un divorcio ya total entre la OPEP y el norte algo que es un tema clave en las últimas horas que se está hablando en todos los espacios económicos de las redes y que se está viendo como el modelo está cambiando y puede ser un problema a medio plazo o largo plazo en el sentido inflacionario para el norte y sus aliados el aumento de la producción de petróleo ruso lo llevó a no depender de las ventajas del dólar y como quien dice las sanciones impuestas por la crisis ucraniana destacado por los especialistas es decir están diciendo que las sanciones le salió el tiro por la culata al norte tomando este panorama para incentivar a las personas por ejemplo en Estados Unidos para comprar vehículos eléctricos que son de más ayuda para la ecología en el mundo y ayudan a no depender tanto del recurso energético de los rusos algo que según las estadísticas no ha pasado porque desde el norte aún siguen comprando petróleo a Rusia a pesar de las sanciones impuestas pero escuchen aunque parezca increíble se sigue en la dependencia desde el norte para que las fábricas puedan crear este tipo de vehículos para fomentar lo eléctrico con materias primas desde China y Rusia es decir se sigue dependiendo aunque no se quiera de materias primas por parte de Rusia y de China bueno de otro lado cambiando de información el líder del grupo paramilitar Wagner en Bagmund ordenó la liberación de decenas de prisioneros de guerra de las fuerzas de Kiev por motivo de la Pascua Ortodoxa instruyó a sus subordinados a darles comida y bebida para ser enviados a casa próximamente en medio de la celebración de la Pascua Ortodoxa y ordenó que aquellos lesionados de las fuerzas ucranianas sean revisados por médicos esto contrastó con los ataques de la SAFU a Aldones en las últimas horas apenas terminaron las Pascuas dejando a una persona sin vida y siete lesionados daños a edificios residenciales y a una iglesia donde se celebraba la Pascua Ortodoxa por el momento es lo que tenemos de información para ustedes muchas gracias por su audiencia nos escuchamos en el próximo contenido esperamos que este contenido sea de agrado para todos ustedes recuerde suscribirse al canal dejarnos con su comentario en la cajita de respuestas activar la campanita roja de notificaciones y recuerde para que tenga mayor cobertura nos acompañan con los manitos arriba un abrazo para todos Dios los bendiga